Aquí guardo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su herencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el florero Pa' mandarla por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Por el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar tengo una palma con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no tienen el consuelo Pobrecita de la palma Por el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no ¡Hai quedado señores! Muchas gracias